Bueno, Gabriela Cerruti dijo, 5 millones de personas en la calle homenajeando a sus campeones con el orden que impone el amor y la alegría. Si sufriste hoy una decepción, Patricia Bullrich, ¿por qué? Porque Patricia Bullrich había criticado, dijo, en lugar de disfrutar de la llegada de los campeones del mundo, sufrimos una decepción y no por ellos. Es evidente que Argentina necesita orden para progresar. ¿Qué le dijo Cerruti? Escucha, eh. Si sufriste hoy una decepción, es evidente que no estás hecha de la naturaleza que el pueblo argentino. No estás hecha de la misma naturaleza que el pueblo argentino. ¿Quién le dijo? Gabriela Cerruti o Patricia Bullrich. Gabriela Cerruti es muy hábil para forbear. Gabriela Cerruti es muy viva ahora, le tiene la valga a Alberto, para boludear a los periodistas. Ella y otros que te dicen, este no es periodista, es animador. Son muy vivos todos, todos viven de la teta del Estado. Vamos a ver cómo se les termine. ¿Eh? A ver qué hace. En el mundo privado, que tenga que salir a hacer contrato en el mundo privado. Va a salir como nosotros. Hoy me tuiteó un tuit de Jimena Barón, con todo el respeto del mundo, una vocera del presidente, para informar, no hoy, ayer, para informar lo que estaba pasando con la selección. ¿Pero es de su cuenta o de la encuesta de portavoz? Demencial. Ahora, mientras hacen la encuesta... Vamos a la encuesta. Ahora, te digo, es una vergüenza lo que ha pasado. Cabeza de queso, no diga nada, vamos a la encuesta. Y a propósito de esto, de lo que mencionaba Mariano, en su tema, Patricia Bullrich y Gabriela Cerruti, lo que acaba de contar, nosotros tenemos una pregunta para hacerles respecto de este entuerto que han tenido ambas. Este contubernio. No digas que entuerto es lo que se enoja a la viuda. El entuerto es otra cosa. ¿Usted qué piensa de la portavoz o portavosa? ¿Usted qué piensa de la portavoz de Gabriela Cerruti, en este caso? Uno, bueno, ¿es tilinga? Dos, ¿es tóxica para Alberto? Tres, ¿vive del Estado? O cuatro, ¿es una gran dirigente? Le tiramos un centro para que se llegue a un compilante. Sí, sí. Está bien. Yo le voy a contar de estos dos tipos. Con lo que pasó ahora con Mumy, ¿por qué lo frené? Así como los ve, son dos cascabeles. No cascabeles, cascabeles. Malo, viejo, resentido. Como lo de los mapes. Ya tienen muchas horas de televisión, ya está. Ellos ya son parte del decorado. Entonces, no quieren a nadie. Son los que se juntan, le dicen. Yo la verdad que tenía ahora que estar en la CNN, pero lo pusieron a Longobar. Pero me iban a llamar a mí. Acá estamos. Ahí están los dos, mirá, acá. Ahí son esos dos. El más pelado, él. ¿Cómo haces?